Buenos días a la vicealcaldesa de Bilby, a la delegada departamental, a la delegada municipal, a la profesora Cándida, al comisionado mayor, al doctor Lázaro, al reverendo que nos trajo una invocación altísima. Nosotros tenemos en principio que agradecer al esfuerzo que hacen todos ustedes, todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación, el esfuerzo que hace el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario para que podamos abrir nuevamente este año escolar, este año escolar 2020. Solo aquí en Bilby con más de 40.000 estudiantes matriculados, 70.000 en el de Bilby, Uwapán y Punxaporte, más de 170.000 en el Caribe Norte. Es un gran logro y eso es gracias a ese esfuerzo, a ese compromiso que tiene el gobierno para garantizar la educación gratuita, para garantizar que todos aquellos programas que están vinculados a la educación se puedan hacer y se puedan implementar también aquí en el Caribe, con nuestras particularidades, con nuestra identidad y cómo esos elementos son incorporados en el modelo educativo en el cual estamos formando a nuestros niños, garantizando la interculturalidad, que es un elemento fundamental de nosotros, los costeños, y fundamental en el modelo que estamos construyendo de forma conjunta aquí en el Caribe de Nicaragua y en el resto de Nicaragua. Y eso es solo porque tenemos un gobierno revolucionario que hace posible, a través de la inversión, más del 20% del presupuesto de la República dedicada a la educación, más del 70% a los programas sociales. Eso solo se hace con un gobierno comprometido, con un gobierno que garantiza la calidad en términos de la enseñanza. Y eso lo hemos tenido en los últimos 13 años. Hace 13 años la educación querían privatizarla y gracias al esfuerzo que se hizo por parte del gobierno de mantener gratuita para poder pagarle a los profesores, para poder, así como explicaba la delegada, poder hacer inversiones en infraestructura. Se va a cambiar esta escuela, se va a cambiar escuelas en la barra de Pinza Polca, en la Amlaya, donde antes era imposible que se pudiera pensar en una escuela digna. Vamos a tener escuelas dignas aquí, vamos a ir construyendo cada día más esa calidad educativa que todos merecemos. Y eso se lo tenemos que agradecer, tanto al gobierno como al resto, y el esfuerzo que hacen todos ustedes, los padres de familia, los niños, en tener todo este año educativo, que puedan participar, que no se vayan a sus casas, que sigan en clase, para que podamos ir formando más recursos humanos aquí en el Caribe. Con todos esos elementos les queremos agradecer y que podamos trabajar duro este año para que podamos finalizar todo grabando. Muchas gracias.